Como parte del convenio interinstitucional suscrito en el 2023 con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, recientemente iniciamos en conjunto con su escuela de posgrado el curso de especialización en gestión de pasivos ambientales mineros en modalidad virtual. El curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos y conceptos a los participantes sobre el tema de escrito y nuestra participación es valiosa pues trasladaremos a los estudiantes la experiencia diaria que tenemos en el campo de estudio.